El gimnasio del polideportivo se llenó de alegría, talento y muchas ganas durante la final regional de fútbol sala escolar, que se tramitó este miércoles 22 de noviembre como parte del programa de Juegos Estudiantiles 2023. En femenino, el primer puesto fue para la Escuela La Asunción, el segundo para la Escuela Hernán Rodríguez de Palmares y la Escuela Pedregoso en el tercer sitio. En masculino, la Escuela Hernán Rodríguez de Palmares levantó la copa, Escuela Dominicalito de Osa de segunda y Escuela San Pablo de tercera. Bueno, hoy estamos acá con lo que es la final regional de fútbol sala escolar, tanto en la rama femenina como masculina. Tenemos hoy cuatro escuelas de femenino, que son la Escuela Pedregoso, la Escuela Hernán Rodríguez, la Escuela La Asunción y la Escuela La Hermosa. De ahí saldrán los dos finalistas. Y luego tenemos en la parte masculina a la Hernán Rodríguez, República de México. Creo que tenemos por ahí la Escuela Dominicalito y la Escuela San Pablo. Esos son los que van a estar hoy por acá. Hoy acá también vamos a estar llevando a cabo las dos finales. Aquí se termina hoy lo que es la parte de fútbol sala escolar. Para la próxima semana están programadas dos finales más de fútbol sala, con las que va a caer el telón de Juegos Estudiantiles 2023. Ese es el último evento que ya hay programado en lo que es el calendario nacional. Terminamos con fútbol sala. Estamos para terminarlo, Dios mediante, la próxima semana, entre el 27 y 29. Igualmente vamos a estar por acá en el Polideportivo. El 27 con la categoría C, masculino y femenina, y el 29 con la categoría D, masculino y femenino, colegial. Entonces ya ahí estaríamos cerrando el programa. Según lo que dicta el programa nacional, al 30 de noviembre tiene que haberse concluido todas las actividades que trae el programa Juegos Deportivos Estudiantiles. Y bueno, creo que por dicha lo estamos cumpliendo. Un gran año deportivo en el MEP generaleño.